Estamos saliendo del centro de exámenes, esta es la salida principal, y en este vídeo pues os voy a enseñar la zona de Alcorcón Surval, que es una zona que últimamente van bastante. Entonces vamos a ver cómo se va, un poquito por las zonas que más van y luego cómo se vuelve al centro de exámenes. A este recorrido pues lo haría el primer alumno, si van dos en el coche lo haría el primero, llegaría al Corcón Sur, callejearía un poquito por allí, le harían estacionar y luego ya lo cogería el segundo y lo traería de vuelta. Aquí en esta glorieta os van a decir M50 a todas las direcciones, acordaros de aquí, no está tan grande por el tercero. M50 que es esta salida. Y aquí como entramos por la izquierda, por el carril izquierdo, pues si se puede nos cambiamos a la derecha. Y si no se pudiera, que ahora pues no se puede porque tenemos aquí coches y viene uno negro por detrás, pues entramos por la izquierda que no hay ningún problema. Y aquí ahora pues tenemos que coger el carril central. Y como vamos M50, que es la penúltima salida, pues ya cuando paséis estas dos salidas, que son las un poquito las más peligrosas, después de esta ya, os vais cambiando de carril a la derecha para salir siempre por el carril de la derecha. Esta es M50, así que aquí señalizamos ya. Y ahora aquí os van a decir M50 Badajoz. Vale, hay que seguir todo por este carril. Vale, si os dicen Alcorcon Madrid hay que incorporarse, y si os dicen M50 Badajoz, nos quedamos en este que es para ir hacia Alcorcon Sur. Y tener cuidado con la velocidad, vale, que es de 60, hasta que llegamos aquí al carril de aceleración. Vale, y aquí ya os olvidáis del 60 y aceleráis para incorporarse. Y aquí como entramos igual por el carril de la izquierda, cuando podamos, sin prisa, pues nos cambiamos al derecho. Y os dirán dirección al Alcorcon Sur. Es todo por este carril. Y lo que tenéis que tener cuidado ahora, es que abajo del todo hay una glorieta, vale, encima está en bajada, y vamos a tener una señal de 70 y de 40, vale. Y a veces llegáis demasiado rápido, y pues os pasáis en más de 20 las dos señales, y con eso ya os pueden suspender. Acordaros, es todo por este carril. Ahora se va a abrir uno a la derecha, pero ese es para ir hacia Móstoles. Aquí ya soltamos acelerador, que vaya bajando a velocidad, y veis la señal que tenemos aquí, que nos indica que Alcorcon Sur es la salida de la glorieta la que tenemos a la izquierda, la tercera salida. Fijaros bien en esta señal, porque luego en la glorieta ya no viene. En la glorieta acordaros que es la tercera salida. Que es esta de aquí, y fijaros, veis que aquí no viene nada de Alcorcon Sur, vale. Entonces tenéis que mirar la señal grande, la que tenemos antes de llegar a la glorieta. Y ya esto es Alcorcon Sur. Vamos a ver un poquito la zona esta, y luego ya os digo cómo se vuelve hacia el centro de Salas. Vamos a girar aquí a la derecha en este semáforo. Vale, cuidado con estos semáforos, veis que se acaba de poner en amarillo fijo, y además este en concreto tiene cámara, vale, para los que se saltan en el semáforo en rojo. Detrás tenemos una cámara, y el que se lo pase en rojo, pues se va a llevar una buena multa. Entonces ir muy atentos porque en el examen, como no lo veáis, va a tener que frenar el profesor sí o sí. Aquí vamos a girar a la izquierda en esta calle. Y veis que esta zona, pues, no es nada difícil, sobre todo no vais a tener problemas con las distancias laterales, y está todo bastante bien señalizado. Vale, tenéis que tener cuidado con las gorritas partidas, que a veces os liáis, y con mirar todas las señales, como aquí, que ves que nos están obligando, pues, a girar a la izquierda. Vale, aunque sea obligatorio ir a la izquierda, primero tenemos que hacer el ceda. Tenemos que señalizarlo, y nos detenemos aquí un poquito antes de la línea. Y aquí a la derecha, como se ve bien, se ve perfecto, solo hacemos un stop. Vale, no hagáis dos stops, cuando haya visibilidad, porque os van a poner una falta leve. Y aquí, pues, como tenemos el semáforo en verde, el ceda, no tenemos que hacerle caso, y aquí en los stops, exactamente igual. Vale, manda el semáforo sobre las señales verticales y viales. Vale. Vamos a seguir de frente y vamos a ver la zona de ahí al fondo, que esa tiene alguna callecita estrecha, y ahí lo que tienes que tener mucho cuidado es que hay cedas, vale, que se ve, pues, poco, y tenéis que hacerlos en primera. Vale, vamos a ver algunos, mucho cuidado, porque haya suspendido alguno, por pasar demasiado rápido en segunda, un ceda sin visibilidad. Esta calle en la que estoy entrando, pues, vienen a estacionar bastante, vale, hay bastantes sitios, entonces les gusta. Y vamos a ver, pues, la zona esta que os digo, y hacia la derecha, y hacia la izquierda, que sí que tiene cedas, cedas el paso, vale, que hay que hacerlos en primera. Vamos a girar aquí a la izquierda. Vale, aquí cuidado con los peatones. Nos quedamos aquí hasta que haya espacio para girar. Y en cuanto haya espacio, avanzamos para no bloquear el carril ese, que tenemos ahí. Estos son calles anchas, pero al llegar a los cedas, pues, se ve poquito. Veis estos cedas que tenemos aquí. Vamos a girar a la derecha. Los carriles son anchos, vale, pero no se ve hasta que estamos encima de aquí de la intersección. Entonces ponemos primera. Despacio miramos. Y luego ya avanzamos, vale, sin detenerse, si no viene nadie. Aquí acordaros, veis la flecha que nos obliga, la señal nos obliga hacia la derecha, pues, tenemos que señalizar sí o sí. Y aquí igual no se ve, pues, en primera, todos estos que no se vea, en primera. Y si tenemos dudas, mejor poner primera que pasar en segunda, vale, porque no hay que hacer. Bien, la glorieta seguimos de frente. Y vamos a volver otra vez hacia la derecha, vale, que por aquí vienen bastante. Vamos a coger la próxima calle que se pueda. Veis que esta no es permitida, pues, esta de aquí. Y aquí vamos a llegar igual a otro, se da lo primero, señalizar. Veis la flecha que nos obliga a la derecha, pues, primero intermitente. Y aquí lo mismo, no se ve hasta que estamos encima. Así que bajamos velocidad, primera, miramos, no viene nadie y sin detenernos avanzamos. Ahora vamos a ir a la izquierda y este ceda, pues, exactamente igual, vale. Veis que las calles no vais a tener problemas de distancias laterales, pero los cedas hay que hacerlos en primera porque se ve fatal. Vale, esta zona que estamos recorriendo ahora es todo igual, vale, son calles anchas y el único, la única dificultad, pues, hacer bien esos cedas. Y vamos hacia arriba, hacia la zona de las golvetas partidas, que también os liáis a veces. Y tenéis que saber hacerlo bien. Acordaros que tenemos un paso de peatones y un paso para ciclistas, vale. Si viniera un ciclista, al tener un paso para ciclistas tiene prioridad. No os tendríais que detener, vale, no hace falta que se baje de la bici para pasar por el paso para ciclistas. Si fuera un paso de peatones normal, sí debería bajarse de ella. Como este, que es un paso de peatones normal, pues aquí un ciclista debería de bajarse si quiere cruzar, vale, cosa que normalmente, pues, no hace. Vale, vale, vamos ahora a girar a la izquierda. Y cuando os digan de girar a la izquierda, pues, carril izquierdo. Y es seguir, porque está todo bastante bien señalizado, es seguir al carril izquierdo y fijaros en las marcas viales. Veis, aquí seguimos por el carril de la izquierda. Hasta que veamos la marca vial, aquí todavía no nos permite, nos dice seguir de frente. Y aquí ya veis que nos permite girar a la izquierda, pues es mirar las señales. Vale, y vamos a hacer un... Las gloritas partidas, que es lo que más os cuesta. Vamos a hacer un cambio de dirección a la izquierda, aquí en esta glorita partida. Pues lo va a decir el examinador, vale, que uséis la glorita partida o el acondicionamiento de la derecha para cambiar de dirección a la izquierda. Bueno, continuamos ahora cuando el semáforo cambie a verde. Bueno, vamos a hacer un cambio de sentido primero mejor. Entonces, para hacer un cambio de sentido en la glorita partida, señalizamos, miramos espejo derecho que está el carril bici. Y tenéis que coger directamente el carril que tenemos a la izquierda, controlando los semáforos que estén en verde. Y ahora aquí pues tenemos que coger, veis, la marca vial que tenemos ahí enfrente, pues el cambio de sentido es ir hacia la izquierda. Aquí simplemente ya es señalizar y cambiar el sentido que es por aquí, por el centro, que es una glorita partida. Y ahora lo que vamos a hacer en la siguiente glorita partida, pues es un cambio de dirección a la izquierda, vale. Os lo va a decir el examinador que uséis, suelen decir el acondicionamiento de la derecha, raqueta o glorita partida. Vale, porque veis desde aquí, desde esta cazada no se puede ver la señal que prohíbe girar a la izquierda. Entonces tenemos que usar sí o sí el acondicionamiento de aquí de la derecha. Ahora tenemos que entrar aquí, señalicéis, termitente derecho, miramos, espejo derecho, que está el carril bici, simplemente rodear la brillita. Vale, controlar la izquierda. Y coger la calle que tenemos ahí enfrente, que era la de la izquierda que nos pedía el examinador. Recordaros los stops, no hacerlos, que tenemos el semáforo en verde y esta era la calle de la izquierda. Así que la cogemos intermitente derecho para salir y ya habríamos hecho el cambio de dirección a la izquierda. Aquí en la glorieta esta vamos a coger la segunda salida. Vale, aquí acordaros que no hay señales de velocidad, pero solo tenemos un carril, porque el de la derecha es un carril bici y no computa. Entonces aquí es la velocidad máxima 30, pero podéis poner tercera porque es muy recto y controlando la velocidad. Luego a llegar aquí a la glorieta, vale, que os liáis a veces, tener cuidado porque hay una línea continua aquí, entonces tenemos que entrar por aquí y si no viene ninguna bici por la derecha, miráis espejo y podéis coger el carril de la derecha. O coger el izquierdo y luego ya durante la glorieta coger el derecho para salir. Vale, eso como queráis. Ahora vamos a girar a la izquierda. Este stop lo hacen también bastante. Y acordaros que es hacer el stop aquí en la línea y luego ya, como se ve perfecto, no tienes que hacer otro, solo uno. Y ya por último vamos a ver un stop, vale, que tiene un paso de peatones al borde de la intersección y también os liáis a veces, vale. Y luego ya volvemos hacia el centro de exámenes, que es lo que haría el segundo alumno. Vamos a salir por aquí y el stop ese que os digo está por aquí a la izquierda. Vale, acordaros también que a veces, pues el examinado os hace terminar el examen con una parada. Entonces, os va a decir que habéis una parada aquí en el lado derecho y tenemos que hacerla en este caso, no aquí en medio del carril. Vale, tenemos la zona estacional libre, así que señalizamos y nos metemos aquí de frente en la zona de estacional. Vale, si estuviera lleno de coches, entonces sí se podría hacer en doble fila. Pero estando libre la tenéis que hacer aquí, como os quedáis en medio del carril, os va a poner una falta leve, si no obstaculizamos, si una falta deficiente, como obstaculicemos detrás. Vale, lo sacamos y vamos a ver el stop este que os digo. Vamos a cambiar el sentido. Vamos a cambiar el sentido. Y vamos a girar aquí a la derecha. Vale, vamos a llegar al stop este que os digo. Aquí el paso de peatones, que a veces los colocan mal, lo han puesto muy adelante, en el borde de la intersección. Vale, entonces en estos casos, si no hay peatones para cruzar como ahora, no os quedéis aquí, como estoy haciendo yo. No os quedéis a la altura de la señal vertical, porque aquí, si os quedéis aquí, os van a poner una falta por una detención innecesaria. En estos casos que el paso de peatones está al borde de la intersección, avanzamos y nos tenemos que quedar encima aquí un poquito antes de la línea que la tenemos ahí. Y ya, si no se ve, vale, que en este caso, pues sí se ve, pero si no se viera, hacemos otro, más adelante, donde haya visibilidad, y luego ya avanzamos. Bueno, y vamos a volver ya para el centro de exámenes. Y aquí tenemos una situación, pues que está mal señalizado, vale, que lo normal es que os lo diga el examinador, que ya me ha pasado en algún examen. Veis que allí, pues se les ha olvidado, tenemos una flecha que nos dice que tenemos que ir de frente, y se les ha olvidado poner una que permita también el giro a la izquierda. Vale, entonces, lo normal, que el examinador os diga, vamos hacia la izquierda, vale, y no hagáis caso a la marca vial que está mal. Si no os dice nada, pues como ahí pone, seguid de frente, vosotros seguid de frente, vale, si os lo dice el examinador, que a mí siempre que me ha pasado, se lo ha dicho al alumno, pues lo hacéis, vale, y si no, pues seguimos de frente. Vale, vamos a girar a la izquierda, que ya os digo que lo normal, esto está mal, se les ha olvidado poner la flecha. Lo normal es que os lo diga el examinador. Y ya lo normal es que el segundo, que estará por aquí, por por el lado un poco, pues lo lleva a la izquierda. Y ya lo lleve de vuelta al centro de exámenes, por donde vamos a ver ahora. Vale, también se puede ir hacia el corcón oeste, pero bueno, ahí ya daría más vuelta. Así que vamos a hacerlo por aquí, que es por donde más lo suelen hacer. Y acordaros de ir en tercera, y pues eso, un poquito más de 40, que es de 50, que vayamos a una velocidad adaptada. Vale, y cuidado con estos semáforos que tienen cámara, veis, y el que se lo salte en rojo, pues se va a llevar una buena multa. Vale, ya llegará la doloreta de allí al final, que es por donde hemos venido, e ir dirección a Coruña. Vale, en esta doloreta igual veis que tenemos aquí un carril bici. Pues mira, un espejo derecho, no viene ninguna bici, y podéis perfectamente coger el carril de la derecha, vale, no os van a poner ninguna falta. Eso, coger el del centro y luego cambiaros, vale, pero si no hay nadie, pues para qué vais a coger el del central, para luego tener que cambiaros a la derecha. Vale, veis que aquí es a Coruña, es la salida esta de la derecha. Aquí tenemos prioridad, pero mirad siempre, no sé a que alguno se salte el cea del paso. Y ya es coger la carretera, pues hacia el centro de los Andrés. Y ya aceleramos. Y es todo de frente, hasta la salida que pone Badajoz, A5 Badajoz. Aquí os van a decir, A5 Badajoz. A5 Badajoz. No os confundáis con esta primera, que es la de Madrid, es la siguiente. Entonces esta de aquí ya, tened mucho cuidado, porque es un carril trenzado y se incorporan coches también. Entonces ya, señalizamos y vamos bajando velocidad. Vamos a meternos aquí detrás de la moto, miramos bien el espejo de la derecha. Y ya cuidado que tenemos ahí el 40 a bajar bien la velocidad, sobre todo que no se pasen más de 10. Y ya pues volvemos, es volver hacia el centro de sangre. Y ya nos incorporamos, igual ahí acelerando fuerte, miramos y acordaros que es la siguiente salida. Aquí pone 500 metros, mosto en el centro de exámenes es esta de aquí. Señalizamos y ya. Una vez que salgamos, pues vamos bajando velocidad, que tenemos el 70 y luego el 40. Y como vamos centro de exámenes, pues tenemos que coger el carril de la izquierda. Y ya estálo acá, ¿ra de la izquierda? Gracias por ver el video. y ya en esta recta pues intentamos poner tercera que tenemos un 40 y ya sería entrar al centro de sangre os recuerdo que todos estos vídeos de las zonas a las que más suelen ir los tenéis en en la pestaña listas la que pone las zonas que más van ahí tenéis todas las zonas todos los recorridos de las zonas a las que más van ya terminamos aquí con una parada en el lado derecho y y y y y y